O sea, tú acabas de mencionar algo súper importante. Llegó a ti gente maravillosa y yo quiero que tú nos hagas el honor de presentar a esta personita que está en parte de tu organización también con un sueño maravilloso y hoy acaba de lograr justamente ese rango tan importante del que estamos hablando, que es de Diamante. Claro que sí, Fabiola, muchísimas gracias. Pues quiero contarles que en nuestra organización llegó una mujer increíble con una historia de vida definitivamente maravillosa, ¿verdad? Ya ella les contará su historia, pero déjenme decirle que estamos tan, tan orgullosos porque este mes de marzo alcanzó su rango de Diamante y quiero que me ayuden a darle un fuerte aplauso a nuestra querida Gloria Islas. Bienvenida, Gloria. ¡Bravo! Felicidades, Gloria Paisana de acá de México. Gloria es de Puebla y bueno, también se fue por un sueño americano y también es una historia, obviamente, como todos nosotros, pero hoy está viviendo una historia de gloria, ¿ok? De gloria, de éxito, de abundancia, prosperidad, de salud sobre todo, ¿verdad mi querida Gloria? Platícale a la gente, este, bueno, pues preséntate cómo fue que llegaste a Inmunotech, cuál era tu vida antes y cómo cambió tu vida ahora. Está cerrado tu audio. ¿Listo? Sí, listo. Hola, buenos días a todos, pues muchísimas gracias por la invitación, Fabiola. Es para mí un honor estar aquí en esta sala, ¿verdad? Con toda tu gente que te sigue y los invitados que están aquí. Pues para mí es un honor, pues para mí es un honor esta invitación, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que yo llego aquí a lo que es Inmunotech, ¿verdad? Pasando hace cuatro años y medio por un reto de salud de cáncer de seno. Yo ya estaba batallando con este problema, ¿verdad? Por dos años y medio y los doctores no encontraban, vamos a decir, este, la solución porque el problema seguía y seguía. Pasando por la tercera operación de cáncer de seno, pues en la calle resulta que alguien me da un flyer, ¿verdad? Lo guardo y cuando llego a la casa, como una semana después, lo encuentro. Y resulta que la persona que me lo entregó, me dijo que había unas pastillas que servían para dolores como artritis y cuestiones así, ¿verdad? Cuando llego a casa, una semana después, lo encuentro otra vez y digo, aquí está algo que llega a mi mente que podía servirle a mi mamá porque a la par que a mí me diagnosticaron con cáncer de seno, a ella le diagnosticaron con artritis. Entonces, lo empiezo a ver y empiezo a descubrir que hay más cosas, más suplementos y lo empiezo a googlear y me doy cuenta de que era un producto que podía servir para lo que yo estaba pasando. Entonces, empiezo a ver testimonios. Más allá de eso, empiezo a ver que tiene ahora sí que el respaldo científico de la UNAM que tenía para contra enfermos de cáncer y SIDA, ¿verdad? Perdón, sí. Entonces, dije, bueno, si tiene un respaldo así, un estudio así, entonces este puede ser el suplemento que yo estoy buscando. Porque, digo, médicamente están haciendo ya, o hicieron todo lo posible por ayudarme, pero esto no termina, ¿verdad? El problema no termina. Entonces, empiezo a preguntar por el lado de mi familia. Tengo un primo y como él, luego se está involucrado en grupos de salud y cuestiones de esas, ¿verdad? De ese tipo. Le digo, le digo, ¿sabes si alguno de tus conocidos tiene o sabe de este producto? Le digo, porque ya lo investigué y resulta que tiene patentes, le digo, contra lo que son cáncer y SIDA en México. Entonces, le digo, me interesa, quiero saber más acerca de esto. Y dice, sí, déjame preguntar, ¿cómo dos semanas después me conecta con una personita, verdad, que ahora es mi diamante ascendente que se llama Jocelyn Chacón? Y me dice, ¿sabes qué? Aquí está el número de esta amiga. Ella me dijo que te puede ayudar, que sí lo tiene. Y me conecta con ella. Pues yo llego, ¿verdad? A su casa y me dan una presentación. En realidad, yo escuché la presentación, ¿verdad? Pero yo lo que quería era saber si ya tenía el producto y sí. ¿Por qué? Porque, pues cuando tienes una urgencia de salud, lo primero que importa es eso, ¿verdad? Uno pierde mucha calidad de vida, no puede uno trabajar. Entonces, dije... Flores, ¿cuándo? Perdóname que te interrumpa. Y cuando empezaste a tomar el inmunocal, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué pasó en ti? Sí, pues fue en cuestión de días. Eso fue el asombroso para mí, porque yo no lo había experimentado con cualquier otro producto. Yo había estado tomando mucho producto que me había recomendado familiares, amigos, pero no podía sentir nada. Desgraciadamente, no había ningún efecto en mi salud. Entonces, empiezo a tomar inmunocal. Y al segundo o tercer día, sí, Jocelyn me advirtió que tal vez iba a pasar una crisis curativa, ¿verdad? Y sí, fue exactamente eso. Me empezó a aumentar el dolor en el cuerpo. Pero la verdad, no estaba asustada de eso, porque pues ya había pasado por bastante y digo, si esto es algo que me dijeron que pasaría, lo que hice fue seguirlo tomando. Entonces, después de la primera semana, empiezo a notar que empiezo a poder dormir, porque yo ya sufría mucho de insomnio también. Entonces, fue gradual las cosas que empecé a ver, porque en dos semanas empiezo a ver que la inflamación en mi cuerpo, el dolor, se empezó a bajar. Empezó a bajar como nunca antes lo había logrado, con nada, ni con medicamentos, ni con terapias, con nada. Después de eso, en un mes, en un mes, yo empiezo a ver que puedo recuperar más nobilidad, porque no podía ya ni sentarme. Tenía que hacerlo en tiempos, como una persona de 80, 90 años. Había días tan frágiles en mi salud que tenía que hablarle a mi mamá o a alguien que me ayudara a pararme de la cama. Entonces, ese cambio me asombró bastante. Lo que hice fue seguir tomando, en las dosis recomendadas, el inmunocal, ¿verdad? Como fueron el azul, el platino, el booster. Después de un mes, empecé a incluir lo que fue contralenta, el K21, los omegas. Fueron clave para poder, ahora sí, sentir todavía mucho mejor la recuperación en mi cuerpo. Me toca regresar dos meses después al oncólogo y me dice que me iba a mandar a estudios, porque ya estaban en ese punto de que iban a iniciar lo que es la quimo conmigo, ¿verdad? Después de esa operación. Me mandan a los estudios y al regreso con los resultados me dicen que tienen buenas noticias para mí, que había cero rastro de células cancerosas. Para mí fue, pues, bastante, ahora sí, o sea, de mucha alegría recibir un resultado de ese tipo, porque pues ya había tenido ahora sí una batalla contra esto. Entonces, lo que hice, decidí, ¿verdad? Fue una decisión personal. No se la recomiendo a cualquier otra persona, cada quien tiene esa decisión, pero yo decidí de no tomar lo que es la quimo. Lo que hice fue tomar el tratamiento religiosamente, como me lo habían indicado. Así lo hice y, claro, el doctor me dice, entonces tendrías que firmarme unos papeles, ¿verdad? Bajo un descargo de responsabilidad, me imagino, y regresar en seis meses. Le digo, sí, sí lo haré, pero pues por el momento la quimo no la tomo. Entonces, me dan nuevamente la cita y el doctor se asombra porque todo sigue bien. Dice, no sé qué estás haciendo, pero tu salud está bien. Entonces, lo que hice, como les digo, decidí no tomar la quimo. Entonces, seis veces después, otra vez el chequeo. Y de ahí para acá ha sido, ahora sí que un cambio en mi salud estable. Gracias a Dios no he tenido que volver a los especialistas, ¿verdad? Que tenía que visitar en aquel tiempo. A mi chequeo anual sí lo tengo que hacer. O es una vez por año, pero es lo normal para cualquier persona. Tengo una salud estable. La gente a mi alrededor entonces empieza a darse cuenta del cambio en mi salud. Me empiezan a preguntar qué estoy haciendo, qué estoy tomando. Sin querer, de una u otra forma, se empieza a dar lo que es la parte del negocio. Sin darme cuenta yo. Porque como dos meses después, me dice, me llama Yosele y me dice, oye, Gloria, no vas a necesitar más producto porque tienes ahí un cheque. Dice, tienes un dinero. Dice, y lo puedes ocupar para hacerlo. Le digo, wow, pues no, no sabía que tenía dinero. Y le digo, pero, porque en realidad cuando me dieron la presentación, yo no le puse atención a la parte del negocio. Lo que quería era recuperar mi salud. Entonces, le digo, pero a ver, explícame cómo está eso. Entonces, ha sido gradualmente la parte que incorporé de empezar a aprender lo del negocio porque las personas se dan cuenta cómo vas cambiando en tu salud y también se empiezan a sentir mejor. Mi mamá, empecé a, la primera persona que lo tomó después de mí fue ella. Empezó a recuperar la movilidad de sus manos. Es una señora muy activa. Así que, para mí, yo estoy feliz que ella esté también bien de salud. Y el compartirlo con las demás amistades y empezar a hacer el negocio ha sido bastante, de bastante bendición, ¿verdad? Porque si me hubieran preguntado a cinco años para atrás que si yo me veía haciendo esto como un negocio ahora también, la verdad es que no. Soy una persona pues un poco tímida, ¿verdad? Y me cuesta tal vez por ese lado poder este, como ahorita, ¿verdad? Estamos en este tipo de invitación, ¿verdad? Pero también la otra parte que vi que es que puedes compartirlo y ayudar también de esa forma a las personas y ser de bendición para otros que también estén buscando tanto mejorar su salud, pero también mejorar su salud de bolsillo. Por supuesto, por supuesto. Lo que estás diciendo es una realidad, Gloria. O sea, la gente, fue con lo que yo inicié y les dije aquí vamos a cubrir las dos necesidades más grandes de todo el mundo. Lo que yo sí les pido, de verdad, a toda la gente que nos está escuchando y que ya estamos en este proyecto, es que escuchemos a la gente qué es lo que ellos quieren. En este caso, Gloria, ¿qué era lo que necesitaba? Pues obviamente necesitaba salud y lo bueno es que, bueno, que el inmunocal funciona, que es real. Entonces, no nos vamos a quedar con algo tan bueno para nosotros mismos. Y justamente así fue como ahora, Gloria, bueno, pues estamos festejando su rango de diamante, de verdad, que el rango de diamante, como lo dijimos ahorita, es un chequeño arriba de 4,500 dólares, 4,000, 6,000 dólares. Y bueno, brevemente, Gloria, platicanos qué hacías antes, a una enferma, qué hacías antes de hacer inmunotech y cuánto te pagaban. Sí, bueno, lo que hacía antes era cuidar a señores de la tercera edad, estaba en un home care, después lo hice ya de manera más personal, pero era eso, los llevas a sus citas médicas, les recuerdas de tomar la medicina, cosas así, ¿verdad? Eso es lo que hacía antes de esto. En realidad, también por ese lado yo vi que podía hacer algo también, empezar a aprenderlo, ¿verdad? Desarrollar el negocio en Inmunotech, porque digo, es una forma también de ayudar a las personas a, ahora sí que a recuperar su salud. Y esa es la parte humana que me gustó, que toca también Inmunotech, que puedes ayudar a la gente de dos formas, tanto en su salud como en el área de sus finanzas. Totalmente, totalmente, y bueno, hoy no nada más los cuidas, sino como dice mi querida Carolina Puente, dice antes solamente los cuidaba y les daba medicamentos, pero nunca los hacía que se sintieran mejor, y hoy les llevamos el inmunocal y se sienten muchísimo mejor. Así que, pues, esa es nuestra misión, ayudar a la gente, y entre más personas ayudemos, pues más vamos a ganar también nosotros, ¿verdad? A vernos que ellos están cambiando su vida, y así como Gloria entró por un tema de salud, a diferencia de Karol, que Karol lo necesitaba muchísimo, ¿verdad? Pero a diferencia de Karol, bueno, pues, entró Miguel, que sí necesitaba el negocio. Entonces, pues, bueno, yo te doy la más, todo mi abrazo, todo mi cariño, todo mi reconocimiento, Gloria, que ha sido valiente y ha seguido compartiendo esta gran oportunidad, porque sé que el rango de diamante es solamente un pasito, porque vamos al diamante ejecutivo y al platino, porque sé que tu misión todavía no termina, no va a terminar con nosotros nunca. Entonces, pues, te mando un fuerte abrazo, hermosa, y bueno, ahí está poniendo en el chat que quiere una pregunta, las preguntas las dejamos al último, estamos en vivo y estamos transmitiendo por Facebook también a todas nuestras personas que se conectan por allá. Muchas gracias, Gloria, un fuerte abrazo, hasta California. Gracias por la invitación, Fabiola, es un placer estar aquí. Te ves hermosa parte y recuperadísima, y bueno, cambiando la vida de tus chiquillos, que ya no hablamos de tus hijos, pero siendo ese ejemplo de esa mamá guerrera con tus hijos. Muchísimas gracias y un fuerte, fuerte abrazo para ti. Gracias y muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Un beso. Gracias.